Nuestro insólito universo. 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Bristol, Inglaterra. Madrugada del 2 de octubre de 1989. Terence Frampton Carter, en completo estado de embriaguez, toma un atajo hacia su casa por la vía del ferrocarril. Pero es tal, su borrachera, que termina resbalando para caer entre los rieles. Allí permanecerá en un profundo sueño etílico. Tanto así, que ni escucha el silbato del tren expreso de Cardiff a Portsmouth, que, y a toda velocidad, le pasará por encima. Pero increíblemente, y según el testimonio del inspector de policía William T., el afortunado borracho no sufrió el menor rasguño, permaneciendo dormido como si nada hasta las 8 de la mañana cuando fue localizado. Nadie supo explicar cómo pudo escapar de morir arrollado después que un tren expreso y todos sus vagones le pasaron por encima. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Lo relatado al inicio, ampliamente reportado por los medios, constituye otra prueba de que lo insólito, por absurdo que sea, tiende a repetirse. Pues algo muy similar ya le había sucedido a otro borracho, pero en Lima, Perú. Cierta madrugada, en junio de 1984, Juan Pérez Baldeón, quien había estado bebiendo pisco, un tipo de aguardiente, desde muy temprano aquella mañana, y continuaría haciéndola hasta bien entrada la noche, cuando al fin el impenitente bebedor sintió necesidad de dormir. Era lo sensato, pero no el sitio donde escogió hacerlo, ya que se desplomó exactamente entre los rieles del ferrocarril, y en un sitio conocido como Matucana, localidad próxima a Lima. Su letargo alcohólico era tal que no le perturbó en lo más mínimo una creciente vibración de los rieles donde apoyaba su cabeza y las piernas, indicando que una locomotora se aproximaba. El maquinista de ese tren logró distinguir desde lejos y gracias a la potente luz del reflector en su locomotora que algún bulto se encontraba en plena vía ferro. Imaginando sería algún animal herido, de inmediato hizo sonar el silbato para asustarlo y se apartara de la vía, pero aquello que permanecía entre los rieles ni se movió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de un hombre acostado en plena vía. De inmediato aplicó los frenos, aún sabiendo que las ruedas metálicas, aunque ya estuviesen detenidas, continuarían respalando sobre los rieles. Y así fue, mientras el maquinista se mantenía haciendo sonar el potente silbato de la máquina. Pero lo verdaderamente increíble de todo aquel drama fue que, y de alguna manera inexplicable, aquel poderoso monstruo metálico, en lugar de triturar al cuerpo de Juan Pérez Baldeón, lo que hizo fue desplazarlo violentamente de la vía. Fue así como el afortunado borracho, aún dormido, sería lanzado hacia el fondo de un barranco. Créase o no, Juan tampoco sufrió fractura o rasguño alguno, y mucho menos despertó de su borrachera. Ya detenida la máquina, y cuando el angustiado maquinista, así como su fogonero y dos asistentes, corrieron hacia el fondo de aquel barranco, se encontraron con Juan, todavía medio dormido, maldiciendo con voz aguardentosa a los idiotas que le estaban despertando. Onda, la superestación presentó Nuestro insólito universo. E-mail insólitouniverso arroba unionradio punto com punto ve Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres ¡Gracias!